¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro mercado, nuestro tradicional mercado es el mercado del broadcast, el mercado del video profesional, de la producción, etc. Estamos promoviendonos con una serie de productos y una serie de tecnologías hacia el mercado de la corporación, el mercado del audio-video. Pero, más allá del mercado educativo, que es un mercado que para nosotros ha siempre sido un mercado muy importante, estamos explorando e investigando y también proponiéndonos exactamente en el mercado corporativo. ¿Con qué tipo de productos? Principalmente con productos como el Tricaster Mini, que es un producto extremadamente portátil, simple, que permite a cualquier institución, cualquier compañía, producir videos de alta calidad con multicámaras, con escenarios virtuales, con función de grabación, de reproducción, directamente en una caja. Entonces, este es un producto que nosotros consideramos que pueda aumentar la calidad de las producciones al interno de las compañías o corporaciones. ¿En qué sectores? En sectores muy diferentes, como desde recursos humanos, por ejemplo, que necesita a veces tener formación, entrenamiento, hasta la misma comunicación corporativa interna, por ejemplo, por ejemplo, el mensaje de fin de año, los mensajes necesarios para eventualmente cambios de estructura y situaciones destacadas. La capacitación permanente de los empleados, la capacitación de los empleados nuevos y de los empleados que están a grande distancia desde la oficina central. Todo este tipo de tecnología, nosotros podemos ofrecerla gracias al Tricaster Mini. Nosotros siempre hemos estado enfocados más al producto, o sea, a la necesidad respecto a la caja o al conjunto de recursos tecnológicos necesarios. Nos gusta dar soluciones, como es, digamos así, el lema de la compañía, y creemos que Tricaster Mini puede ser una solución inteligente para mejorar la calidad de la producción. Otro producto que nosotros estamos empujando en este mercado es el Torque Show. El Torque Show es un aparato desarrollado en conjunto con Microsoft usando Skype TX, que es la versión profesional de Skype. El Torque Show permite tener videopresencia prácticamente de muy elevada calidad usando un recurso tan económico, muy económico y muy disponible como es Internet. Podemos, con un ancho de banda muy pequeño, con 3.5 MB, tener calidad HD y enviarla a grandes distancias usando exactamente Skype. Entonces, también un recurso software que es fácilmente, que todo el mundo conoce. Los usuarios de Skype en este momento son 300 millones en el mundo, y todos estos usuarios pueden interactuar con Torque Show. Entonces, imaginámonos soluciones como telemedicina, por ejemplo, o como educación a distancia, también interacción entre dos puntos, con sobre todo con una calidad de video muy elevada. Entonces, este tipo de recurso también tiene su enfoque para el mercado corporativo. Vamos, evidentemente, sacando y pensando en más productos para esta parte del mercado, que es, por ejemplo, la parte del mercado que tiene mayor crecimiento en este momento histórico. Sabemos que el mercado de la televisión está en una fase de transformación. Estamos pasando de un esquema tradicional de televisión por aire a un esquema ya más libre, a donde las personas ven y asumen contenido usando Internet, usando recursos tipo Netflix, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que nosotros tenemos que ser parte de este cambio en la forma de asumir o de disfrutar de la televisión. Al mismo tiempo, como decíamos, la televisión como tal, como mercado, está en contracción. Esto no es un secreto para nadie. El mercado de las corporaciones o el mercado del uso del video ampliado a todos los sectores de nuestra vida es, sí, un mercado que va a crecer, que va a crecer cada mes y que va a ofrecernos muchas nuevas oportunidades, sea para nosotros que vendemos equipos, sea para los operadores o las personas que tienen que ver con este mercado todos los días. Ok, le mencionaba a usted varios temas. El primero es el tema de los mercados a los que está dirigido el podcast. Hablaba del broadcast como el mercado natural, la educación también se ha empujado. Por ahí hay un segmento que se ha enfocado mucho en Tricaster porque lo han encontrado en una funcionalidad muy grande y son las iglesias y las casas de culto. Entonces, un poco más sobre eso, sobre todo en América Latina, ¿qué tanto se están usando y se están haciendo las producciones para casas de culto con Tricaster? Digamos que en realidad el instrumento Tricaster se aplica y puede ser usado adonde haya necesidad de manejar video de forma más compleja o elaborada de la simple cámara. Entonces, hay mercados en todo lado, objetivamente. El mercado de las iglesias es un mercado que para todos es un mercado importante. ¿Por qué? Porque es un mercado que está buscando salir de los límites territoriales o de los límites geográficos, mejor dicho, de la simple iglesia o de la agregación comunitaria. Entonces, las iglesias, todas las iglesias en cierto momento se encuentran con el problema de cómo llegar a un público más amplio, a un público que no puede desplazarse fácilmente todos los días, etc. Entonces, ustedes ven que los canales tradicionales religiosos o cristianos, o de todas formas, de ese tipo de tipología, van aumentando y son siempre más fuertes. Ahora, para nosotros el Tricaster es una solución lógica en cualquier ambiente, como hemos dicho. Pero el mercado de las iglesias, por sus características, tiene mucha ventaja con la implementación de recursos de esta clase tipo exactamente de Tricaster. Ahora, ya hablando un poco de la compañía, en este momento hubo una pequeña reestructuración para América Latina, en este momento usted asumió como director para la región. Cuéntanos un poco cómo está la compañía, cómo quedó para atender la región. En este momento somos el orgánico de la compañía. Desde unos años, mejor dicho, hemos intentado enfocarnos más hacia América Latina. Después de los comienzos de una operación muy pionerística y muy buena, de unos años muy buenos, que han sido los años en los cuales se ha comenzado la operación fuerte en América Latina, llegamos evidentemente al momento en el cual había que profesionalizar y aumentar nuestra presencia territorial. Entonces, ahora actualmente contamos con cinco personas. Yo soy el director de ventas, contamos con una persona que se ocupa de la región andina, que es Ralf Mezana, contamos que ustedes seguramente conocen o ya han tenido la oportunidad de conocer. Adrián Bazán, que se ocupa de México y me apoya en la zona de América Central. Víctor Dupré, que se ocupa de la parte sur, digamos Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Y Flavio Batista, que Flavio Batista es el responsable para la zona de Brasil. Después contamos con una persona que se ocupa de marketing, que reside en Colombia, que es María Torres. Y una persona de apoyo que es Nidia Medina, que está en San Antonio, que es la persona que, digamos, que es nuestro enlace con la fábrica. La idea de nosotros es estar en el territorio. Yo resido en Costa Rica, Adrián reside en México, Ralf reside en Dominicana. Y así diciendo, sustancialmente, intentamos estar a contacto todos los días con nuestro territorio. Conocemos y somos personas que vienen de América Latina. Entonces, sabemos de qué estamos hablando y intentamos ser exactamente un punto de referencia efectivo y confiable directamente a contacto con los clientes. Correcto. Bueno, ya para terminar, ¿ustedes, estas personas que están en América Latina y que usted lidera, ¿son con los clientes o tienen también los canales con distribuidores en cada país? Digamos, la estructura, esas personas en específico son las personas que se ocupan de el contacto, sea con el canal de venta, ¿ok? Nosotros no operamos directamente, trabajamos con unos representantes, con una línea de distribuidores para toda América Latina. Nosotros estamos en contacto, sea con los clientes, con los key account, si queremos llamarlo así, los clientes que necesitan una atención cotidiana constante, sea con el canal de venta. Como te decía, objetivamente la estructura es solo una estructura de apoyo, soporte y de atención a la venta, pero la venta como tal la hacemos por medio de una estructura muy compleja, muy completa y muy efectiva también, sinceramente, de reventas en todos los países. En Brasil tenemos varias, en algunos países evidentemente tenemos menos, dependiendo del tamaño del país, porque sabemos que para atender bien el cliente, más que nosotros, el cliente necesita un contacto muy cerca de su casa. Entonces, tener relaciones fuertes con una red de reseller, de revendedores, muy preparado, que nosotros apoyamos todos los días, que le ofrecemos capacitación, entrenamiento y soporte para solucionar la primera línea de eventuales problemas. Esta es la clave que nosotros aplicamos para aumentar y tener éxito en el mercado de América Latina. Filippo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por estar con nosotros en esta entrevista en Brasil. Muchísimas gracias a vos. Seguimos más adelante con más entrevistas a esta transmisión especial de la revista Ávila Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!